Gracias. 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 Presidenta Kormati, el DK-295 es líder del sector, tenemos ya más de 280 pedidos en el mercado global. Es un avión único en sus características. Como sabéis, reemplaza la flota que tenía la India de aviones en su servicio, y estamos convencidos que para un país, para las fuerzas aéreas, la versatilidad que tiene el avión, con la capacidad de llevar tropas, de llevar lo que llamamos medevac, soporte médico, va a ayudar a todas las misiones que son tan específicas en India. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.